Estuvimos esta tarde con el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino. En un par de semanas el Ejecutivo va a presentar el presupuesto para el año que viene. ¿Cuánto va a crecer la economía? ¿Por qué va a crecer? Si es el consumo, si es la inversión. ¿En cuánto perjudica las restricciones a las importaciones? El tema que hablábamos recién con Demendiguren. Bueno, la otra cara, lo que piensan en el gobierno. El tema de la prohibición de la venta de dólares, si es para siempre, si es por un tiempo. ¿Ayuda a la actividad económica, la perjudica? Vamos a ver lo que opina el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Ministro, tuvimos un par de meses, abril, mayo, que bueno, o empatamos o caímos algo. ¿Ya pasó eso? ¿Empezó un camino ascendente en la economía? Aún en un contexto de turbulencia en el exterior, la cosa está un poco mejor y las perspectivas para este año siguen siendo optimistas. Creo que merced al realineamiento de nuestras sociedades comerciales que hemos dado en los últimos años y también lo mucho que se ha hecho en términos de reorientar nuestras exportaciones del sector primario de la economía hacia sectores más industrializados, permite prever que las perspectivas van a seguir siendo positivas. Las políticas, por ejemplo, que se están implementando en nuestra hermana República de Brasil nos permiten entrever signos de mejora en algunos de los sectores que más relación con Brasil tienen, sector automotriz clásico, pero también en otros sectores, a partir de la reactivación de la política contracíclica que el gobierno brasilero ha hecho en los últimos meses y que han empezado a repercutir en Argentina, somos en función de esa, de la dinámica que tiene la economía china, por ejemplo, que aún cuando también atravesando dificultades, como todos los países, nos permiten pensar que las perspectivas siguen siendo buenas para la economía argentina. ¿Por qué lado se piensa que se va a sostener el PBI este año? ¿O cuál va a ser el indicador más importante? Digo, consumo, inversión. Una de las políticas directrices, diría, de política económica en los últimos años es la política contracíclica, la política activa por parte del Estado para fomentar el consumo, el mercado interno, la creación de empleo con el correlato de inclusión social que esto tiene. Esto es lo que se hizo en el año 2009 con grandes resultados, como decía, nos permitió pasar un 2009 muy complicado y luego repuntar fuertemente en el 2010 y el 2011 y es lo que venimos haciendo en este año y lo que seguiremos haciendo. O sea, el objetivo es el mantenimiento del empleo, la creación de nuevos empleos. Hacemos y monitoreamos todas las variables pensando en ese objetivo, creyendo en que esa receta es la que nos permite mantener el nivel de actividad, el consumo interno, el mercado interno, que en definitiva nos protege. Junto con la administración del comercio exterior, la administración del tipo de cambio para hacerlo competitivo, nos protege frente a lo que está pasando en el mundo. Usted recién decía que al igual que en 2009, el gobierno le hizo frente a la crisis con políticas anticíclicas. Ahora, en este caso sumó algunas herramientas, por ejemplo el cuidado del sector externo. Sí, claro, la administración del comercio exterior. Así es. En ese sentido hay, bueno, las críticas de siempre, qué sé yo, pero también hay algunos heterodoxos o gente, no sé, como Ignacio de Mendigura, un hombre que tiene bastante cercanía con el proyecto, que dice que eso hace un poco de ruido y que podría estar perjudicando la capacidad de la economía para crecer más. Mire, creo que la administración del comercio exterior la hacen todos los países serios del mundo. En este sentido ha tenido resultados muy positivos, lo cual nos hace prever que el superávit comercial, que para que la gente lo entienda, el superávit comercial no es un número. Esto quiere decir que Argentina, por la única fuente por la cual capta dólares, tiene los dólares necesarios para enfrentar todas las otras presiones que se dan en la economía. Y esto no es menor, como dice la Presidenta siempre, Argentina no emite dólares, hay que hacerse de los dólares necesarios para, insisto, mantener todas las variables en orden. Y hoy esos dólares vienen del comercio. En otras épocas, en la década del 90, esos dólares venían del financiamiento que se tomaba en el mercado. Y entonces, cuando había algún problema en el mercado, no digo una crisis como la del 2008-2009, la de Lehman Brothers y la que estamos viendo, sino un estornudo en algún tigre asiático o en algún país como México, etc. Argentina dejaba de tener acceso al financiamiento o bien ese acceso al financiamiento era carísimo y esos dólares dejaban de entrar. Y las consecuencias ya las conocemos. Es el 2001-2002. Entonces, hoy conseguimos los dólares que vienen del exterior, que vienen de una fuente genuina como es la venta de los productos que Argentina produce. Mucha gente habla del tipo de cambio atrasado, yo no estoy de acuerdo. Y me parece que hay otros factores que hacen a la competitividad. Y sí me parece que todavía Argentina tiene una carencia en uno de esos factores que es el crédito. Hace poco se han tomado medidas, ¿no? El crédito de bicentenario, ahora con la nueva carta orgánica se le ha pedido a los bancos que presten un 5%. Digo, ¿qué perspectiva está viendo con respecto a eso? A que Argentina comience a brindarle a los empresarios esa herramienta del crédito. Creo que es parte de estas políticas activas de las que hablaba. Generar es una, son una de las medidas que claramente hay que tomar y las estamos tomando, la de generar el financiamiento necesario para que las empresas puedan acceder a ese financiamiento para hacer inversiones. Y es lo que venimos dando. Y la verdad es que, como usted menciona, el crédito del bicentenario ha funcionado muy bien, con un alcance territorial muy importante en todos los niveles de la cadena productiva. Digo, en las pequeñas, en las medianas, en las grandes empresas. Digo, con un correlato muy fuerte en la generación de empleo. Pero estamos viendo que esta herramienta de dirigir el crédito de los bancos, del sistema financiero, hacia actividades productivas también empieza a dar sus frutos. Y como está planteado para fin de año, tiene una meta que las autoridades del Banco Central están monitoreando y son parte también de estas herramientas. cuando usted mencionaba el tema de la competitividad y el tipo de cambio, yo creo que detrás de eso lo que está es lo que ya sostuvo la Presidenta recientemente. Creo que detrás de esa discusión en realidad lo que hay es generar competitividad a partir de diluir el costo salarial. Claramente no es la variable que creemos es la adecuada para dotar de competitividad a la Argentina. Pero digo, la parte de la política de financiamiento al sector productivo a partir del Estado directamente o a través de la regulación es una parte importante junto con la asistencia al consumo, digo, junto con otras medidas que tienden directamente a la promoción del consumo de la población. Con respecto a la resolución de la crisis con Epicentro en Europa, hay distintas miradas más optimistas, más pesimistas. Algunos dicen que se termina el euro, otros que no, pero va a haber una larga agonía. ¿Cuál es su diagnóstico? Detrás de la discusión de cómo se sale de esta crisis está quién se hace cargo de las malas decisiones tomadas en términos financieros. ¿Quién se hace cargo de que los bancos invirtieran sabiendo que el riesgo de no cobrar era alto, que siguieran invirtiendo en determinados activos financieros que todo el mundo sabía, o por lo menos los que hacían la inversión sabían que tenían altas chances de incumplir? Si el Banco Central Europeo termina comprando toda la deuda que hoy los bancos tienen de países que hoy están cuasi en default y entonces aquí no habrá pasado nada, se socializan las pérdidas a través de una entidad que nadie reconoce como de su propiedad. Es una forma muy elegante de socializar las pérdidas que son resultado de una mala decisión económica, de un actor privado que obtuvo una ganancia y luego trasladó la pérdida. O bien la pérdida será afrontada efectivamente por quienes tomaron la decisión errónea de invertir en tal o cual activo. Los países, digamos, y esto traducido en políticas públicas, será o bien la receta que le proponen a España, a Grecia, a Italia, o bien será una receta a la Argentina. O sea, salir los muertos no pagan, como decía el presidente Kirchner, denos espacio para crecer, a partir de que los países empiezan a crecer, empiezan a pagar sus deudas. ¿En qué condiciones? ¿En las que estaban? Evidentemente no. Para que esto suceda, la deuda debe ser reestructurada para que acompañe el crecimiento de esos países, que no será de un día para otro, que será lento, pero será con bases sustentables. Lo último. Hay una asimetría cada vez más grande entre nuestra calidad de vida, nuestra cotidianeidad, los fines de semana largos, en que uno no puede llegar a mar del plata, y la tapa de los diarios. ¿En cuánto incide? Porque el factor confianza en la economía es importante. No, claramente las expectativas en economía, usted lo sabe perfectamente, son muy importantes. La cadena del miedo y de las malas noticias es fuerte. Lo que uno tiene que hacer en el lugar en el que ocupe es tratar de contrarrestar esto mostrando ni más ni menos que lo que es la realidad. La realidad que no termina en esas tapas de diario, sino que, muy por el contrario, tienen que ver con nuestra realidad cotidiana y la de todos los argentinos. Gracias, ministro. Al contrario, gracias a usted. Fue el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en exclusiva en el estape en CN23. Se terminó el programa, nos vemos la semana que viene, como siempre, el martes a las 22 por CN23. Chau.